Arranca la competidora, la partida es pareja, se queda ahora en el último lugar la Igua Dance of Troll, salta rápidamente Angel Senza a tratar de buscar la punta por el centro, viene a presionar el 7 Cacta Insan y más afuera aparece la Igua Gotago Moe, en el cuarto intenta movilizarse la número 1 Awesome Roar, en el penúltimo se queda Free of Free, mientras que la número 5 Dance of Troll está en la última colocación, Angel Sen con Irado Ortiz desplaza, se va a la punta, en el segundo Cacta Insan por la parte externa, en el tercero aparece Gotago Moe, en el cuarto mejora bastante la Igua Awesome Roar, en el quinto intenta movilizarse es Free of Free en 21 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Angel Senza está en punta con Irado, ataca ahora por la parte externa Gotago Moe y otra que se lanza en firme desde el cuarto es la número 1, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park, domina Angel Senza, ataca por fuera Gotago Moe y se lanza Awesome Roar por la parte externa contra la puntera, Gotago Moe pasó a la punta, Awesome Roar por la parte externa, sigue insistiendo contra la puntera que está crecida, domina Gotago Moe con Luis Asi, les va a ganar el 8, ganó Gotago Moe, segundo, Awesome Roar, tercero, Awesome Roar, cuarto para Spring of Spring, después Angel Senza, última Cacta Insan.